Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Presente en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ...el Palacio de Miraflores este 31 de julio del 2024 cuando el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros ha convocado esta rueda de prensa internacional donde están participando diversos medios de comunicación quienes estarán interaccionando con él. Sean todas y todos bienvenidos a esta rueda de prensa internacional en la cual agradecemos la presencia de más de 25 medios de comunicación. Buenas tardes a todos y todas a esta rueda de prensa internacional necesaria. ...estuvimos... ...en la sede del Tribunal Supremo de Justicia... ...al mediodía... ...y quise... ...comparecer ante nuestro país... ...ante los periodistas internacionales... ...me no hubo gustado que entraran más periodistas, allá había más... ...son pocos... ...porque la campaña principal contra Venezuela está en los medios internacionales... ...quieren justificar una intervención militar otra vez a Venezuela... ...quieren justificar sanciones otra vez contra Venezuela... ...quieren justificar la violencia... ...y de verdad... ...toquen su corazón... ...los corresponsables... ...si es que... ...les queda corazón... ...porque quieren meter a Venezuela en una guerra civil otra vez... ...porque... ...porque este ataque contra Venezuela... ...que ha hecho Venezuela contra ustedes... ...contra los medios de Estados Unidos, de Europa, de Occidente... ...porque Occidente sencillamente... ...no acepta que hay una realidad y tenemos otro mundo... ...y Venezuela tiene derecho a su proyecto independiente, soberano... ...porque esta campaña permanente... ...primero para destruir nuestra economía... ...cuánto daño hicieron a nuestra economía... ...ahora para tratar de traer una guerra civil con delincuentes y criminales... ...que a cualquiera de ustedes les pueda hacer algo... ...ya hubo un corresponsal de un medio de ambiente... ...que estaba cubriendo en vivo... ...y aupando... ...a un grupo de delincuentes... ...en Anzuategui... ...creo que le echería... ...y cuando se volteó... ...su carrito... ...que lo había comprado... ...cuánto cuesta tener un carro, ¿verdad?... ...se lo habían quemado... ...el camino de Venezuela tiene que ser... ...dejarse asaltar el poder... ...por criminales entrenados, pagados, drogados... ...cuántas pruebas más tenemos que presentar... ...para que ustedes digan... ...ya basta... ...está bien que yo no les guste a ustedes... ...ni les haya gustado Chávez... ...ni les guste Bolívar... ...ni nuestra historia... ...pero por qué tienen que meter a un país en una guerra... ...ustedes con sus medios... ...se acuerdan de las armas de destrucción masiva en Irak... ...¿quién creó el expediente?... ...¿quién creó la mentira?... ...y bombardearon un millón de muertos en Irak?... ...¿y quién pide perdón desde los grandes medios de Occidente?... ...¿quién pide perdón desde CNN... ...desde la BBC... ...desde AP, AFP, EFE... ...Washington Post, New York Times?... ...¿quién pidió perdón por un millón de familias que perdieron sus deudas en Irak?... ...¿quién pidió perdón por los más de 200 mil muertos... ...y la invasión a Libia... ...y el asesinato de su líder, el gran Mohamed Gaddafi?... ...¿quién pidió perdón por 20 años de destrucción y muerte a Afganistán?... ...¿por qué quieren meter a Venezuela en una guerra?... ...¿por qué esta campaña contra Venezuela?... ...venezuela tiene su verdad... ...y yo vengo aquí a defender la verdad de nuestro país?... ...yo no le tengo miedo a las mentiras de ustedes... ...vengo a enfrentarlas, más bien, con la verdad... ...yo tengo una sola escuela, no estudié en Cambridge... ...ni Harvard, ni Yale... ...no he sido ni seré agente de la CIA... ...ni Scotland Yard... ...jamás me prestaré para trabajar a un organismo... ...de inteligencia internacional para dañar a mi país... ...simplemente soy Nicolás Maduro... ...estudiante, trabajador, sindicalista... ...constituyente, diputado, canciller... ...y actúes por amor... ...eso sí... ...soy un guerrero del amor... ...no soy un diletante del amor... ...aunque me gusta mucho la poesía... ...no me quedo... ...solo en la poesía... ...alabando el amor... ...el amor lo llevo a la acción... ...concreta... ...donde me ha tocado... ...y si estoy aquí... ...en este Palacio de Miraflores... ...en este salón... ...ayacucho... ...es porque he perseverado... ...en el amor... ...cuánto han hecho para asesinarme... ...ustedes lo saben... ...muchos de ustedes saben más que yo... ...cuánto han hecho para derrocarme... ...aquí en este mismo salón... ...estuvo un señor llamado Pedro Carbonez Tanga... ...y los titulares mundiales dijeron... ...Venezuela tiene un nuevo presidente... ...el 12 de abril... ...11, 12 y 13 de abril del año 2002... ...en este mismo salón... ...este cuadro que tiene Simón Bolívar aquí... ...y nuestro libertador... ...que está a mi espalda... ...ese cuadro... ...lo... ...se lo llevaron, lo quitaron... ...y lo metieron en un baño nauseabundo... ...sucio el baño... ...y dijeron ya... ...Bolívar merece estar en un baño... ...como ahora derrocan... ...y tumban... ...estatuas de Bolívar, de Chávez... ...lo primero que hizo Pedro Carbonez Tanga... ...fue esconder a Bolívar... ...estuvo aquí... ...aquí estuvo la élite... ...creyendo que habían triunfado... ...y un 12 de abril aquí... ...después de haber montado... ...un falso opositivo... ...una operación de bandera falsa... ...una manipulación... ...diciendo que Chávez había masacrado... ...a la oposición... ...después se supo la verdad... ...nunca los medios pidieron perdón... ...nunca... ...quisieron meter a Venezuela en una guerra civil... ...y luego imponernos una dictadura... ...y aquí llegó el señor Pedro Carbonez Tanga... ...a este mismo lugar... ...y firmó un decreto que nunca antes en Venezuela... ...había sucedido... ...por decreto disolvió... ...todos los poderes públicos... ...disolvió la constitución por decreto... ...la juventud que está ahora más joven... ...y alguna gente que lo vivió lo olvidó... ...disolvió todos los poderes públicos... ...la asamblea nacional... ...el poder judicial... ...el poder moral... ...el poder electoral... ...disolvió todas las gobernaciones... ...todas las alcaldías... ...y asumió todos los poderes del país... ...ni el rey de España cuando era rey... ...de estas tierras... ...jamás tuvo tanto poder... ...efímero... ...pero lo hicieron... ...ordenó... ...a las pocas fuerzas policiales... ...que le estaban obedeciendo... ...salir a disparar a las calles... ...dió la orden de matar al presidente Hugo Chávez... ...por decreto... ...y salieron los titulares... ...en todas las páginas... ...para entonces de los periódicos... ...hegemónicos... ...en todas las televisoras... ...hegemónicas... ...en todas las radios y agencias de noticias... ...Venezuela tiene nuevo presidente... ...ex presidente Chávez... ...detenido... ...y será juzgado por sus crímenes... ...creían que la jugada era perfecta... ...11 de abril... ...pero se olvidaron de un pequeño detalle... ...que la revolución bolivariana... ...tiene raíz... ...y tiene pueblo... ...y tiene militares... ...que es una revolución... ...pacífica, electoral... ...pero no desarmada... ...está armada de pueblo... ...de militares, de moral... ...y de fuerza... ...aquí mismo... ...eso fue... ...hace... ...Jorge Rodríguez... ...compañero presidente... ...vicepresidenta... ...jefes militares del país... ...ministros... ...procurador general de la República... ...vicepresidentes de gobierno... ...Cilia, mi esposa... ...muy poderoso ministro de comunicaciones... ...que es poeta también... ...no se ofendan los poetas por lo que dije... ...eso fue... ...exactamente... ...hace... ...veintidós años... ...y ciento once días... ...y ustedes se preguntarán... ...porque estamos aquí... ...porque defendemos una causa... ...tenemos una bandera... ...porque amamos al país... ...y Venezuela no va a caer en manos del fascismo... ...ni de los criminales... ...ni del imperialismo... ...ni de nadie... ...queremos que todo siga siendo constitucional y en paz... ...corrieron un video... ...se acuerdan... ...de una conversación en la casa de un hombre humilde de La Vega... ...donde yo decía grandes verdades... ...no quisiéramos ir... ...a otras formas de hacer revolución... ...lo digo... ...solenemente... ...desde el poder político... ...queremos continuar en el camino... ...que Chávez trazó... ...pero si el imperialismo norteamericano... ...y los criminales fascistas nos obligan... ...no me temblará el pulso para llamar al pueblo... ...a una nueva revolución... ...con otras características... ...el pueblo lo sabe... ...el yo no nací el día de los cobardes... ...nosotros no nacimos el día de los cobardes... ...pero si el imperio quiere avanzar en su plan criminal... ...nosotros defenderemos nuestra patria... ...y defenderemos y protegeremos a todo un país... ...a todo un pueblo... ...porque todo lo que he hecho en las horas que han transcurrido... ...ha sido por defender el derecho... ...del trabajador, la trabajadora... ...el comerciante... ...el empresario... ...el hombre y la mujer de a pie... ...de estar en su casa tranquilo... ...de salir a trabajar... ...de salir a producir... ...de vivir en paz y tranquilidad... ...y vaya que lo estamos logrando... ...quiero agradecer... ...a las fuerzas policiales... ...a la Guardia Nacional... ...a las fuerzas militares... ...y al poder popular... ...porque Venezuela a esta hora que estoy hablando... ...está en paz... ...no pudieron... ...los criminales... ...tarifados... ...drogados... ...adiestrados... ...porque... ...quisieron instalar... ...este guión... ...preparado desde los Estados Unidos de Norteamérica... ...y desde la derecha mundial... ...el on-mots... ...que anda todo asustado... ...el on-mots... ...porque yo le dije... ...vamos a ver quién puede más... ...el on-mots... ...ahora anda asustado... ...me dicen que está muy asustado... ...el on-mots... ...él es un criminal... ...algún día se sabrá... ...muchas cosas del on-mots... ...el que se mete conmigo... ...el on-mots... ...se seca... ...el que se mete con Venezuela... ...se seca... ...a la internacional fascista... ...el on-mots... ...Bolsonaro... ...Miley... ...Novoa... ...el represor asesino de Bukele... ...Vox... ...y los narcotraficantes... ...asesinos y sicarios de Colombia... ...Álvaro Uribe Vélez... ...e Iván Duque... ...y todo el narcotráfico... ...toda la internacional... ...de la extrema derecha fascista... ...viene por... ...la joya de la corona... ...la revolución... ...bolivariana... ...democrática... ...pacífica y constitucional... ...y electoral... ...y detrás... ...miles de millones de dólares... ...y la preparación de toda una operación... ...ellos querían... ...un hecatombe... ...lo dije o no lo dije... ...hubo quienes creyeron... ...y otros no... ...tengo aquí la Santa Biblia... ...que me regaló una comunidad cristiana... ...y un conjunto de pastores que vinieron... ...un día de oración... ...acá en Miraflores... ...lo dije... ...estaba yo leyendo... ...el versículo 24... ...en el Nuevo Testamento... ...versículo 24... ...Juan... ...se llama... ...la incredulidad... ...de Tomás... ...del versículo 24 al 29... ...Jesús... ...había resucitado... ...de entre los muertos... ...y se les apareció a sus discípulos... ...con lo cual había cenado... ...pero Tomás no estaba presente... ...y dice... ...el versículo 24... ...pero Tomás... ...uno de los doces... ...llamado Didimo... ...no estaba con ellos cuando Jesús vino... ...le dijeron pues... ...los otros discípulos... ...al Señor hemos visto... ...el les dijo... ...si no viere... ...en sus manos... ...la señal de los clavos... ...y metiere... ...mi dedo... ...en lugar de los clavos... ...y metiere... ...mi mano en su costado... ...no creeré... ...Santo Tomás... ...que era uno de sus discípulos... ...herido... ...ocho días después... ...estaban otra vez... ...sus discípulos dentro... ...y con ellos Tomás... ...llegó Jesús... ...estando las puertas cerradas... ...y se puso en medio... ...y les dijo... ...paz a vosotros... ...que un saludo... ...salam aleikum... ...la paz sea con todos... ...luego dijo a Tomás... ...pon aquí tu dedo... ...y mira mis manos... ...acerca tu mano... ...métele en mi costado... ...y no seas incrédulo... ...sino creyente... ...entonces... ...entonces Tomás respondió... ...y le dijo... ...señor mío y Dios mío... ...Jesús le dijo... ...porque me has visto Tomás... ...creíste... ...bienaventurados... ...los que no vieron... ...y creyeron... ...lo dije... ...y algunos creyeron... ...y otros tuvieron que ver... ...para creer... ...bienaventurados... ...los que creyeron sin ver... ...bienaventurados... ...los que creyeron al ver... ...para unir la fuerza... ...de los que hemos visto la verdad... ...le hemos visto el rostro criminal... ...hasta donde... ...le decía un presidente... ...de América Latina... ...con el que conversé hace cinco minutos... ...es brutal y bestial el ataque... ...nosotros hemos... ...sido víctimas de golpes de Estado... ...intentos de asesinato... ...de todo pues... ...guarimba uno... ...guarimba dos... ...guarimba tres... ...intentos de golpes de Estado... ...pero nunca habíamos visto... ...la cara monstruosa del fascismo... ...en su versión... ...ampa... ...en su versión... ...criminal... ...esto que hemos visto... ...no lo habíamos visto... ...yo podía presentarle... ...le dije al presidente... ...con el cual hablaba... ...yo podría enviarte... ...mil testimonios... ...mil videos... ...de cómo han atacado... ...escuelas... ...hospitales... ...ambulatorios... ...CDI... ...como uno dice CDI... ...hay gente que puede ser... ...que no entienda... ...el CDI son como clínicas... ...de tamaño regular... ...públicas... ...son centros de salud pública... ...se llaman... ...centros de diagnóstico integral... ...escuelas... ...unidades de autobuses... ...alcaldías... ...sedes del Partido Socialista... ...Unido de Venezuela... ...radios comunitarias... ...almacenes de alimentos... ...los programas... ...con que se le lleva... ...mercado mensual... ...a los hogares de Venezuela... ...más de siete millones de hogares... ...estaciones del metro... ...estaciones de metrobús... ...recién... ...acondicionadas con la... ...más bonita tecnología... ...transeúntes... ...y líderes... ...sólo en Caracas ayer... ...contabilizábamos... ...tres mil seiscientos líderes de base... ...del Partido Socialista... ...que les agredieron la casa... ...con la lista de su familia... ...hijos... ...hijas... ...familiares... ...sólo... ...ayer... ...y en Miranda iba por cuatro mil... ...¿cómo se llama eso? ...¿no les acuerda a los nazis? ...¿y a quién mandaron? ...no mandaron a la SS... ...no sé si todos saben qué fue la SS... ...no mandaron a las estapos... ...mandaron a los delincuentes... ...tarifados... ...que le pagan con droga... ...y dólares... ...miles de millones de dólares... ...los llamados comanditos... ...llegaron a casa una señora... ...en un barrio de Catia... ...de ochenta años... ...miembro de una UVC... ...su único delito... ...es tener una carta del comandante Chávez... ...y mostrársela a todo el mundo... ...una carta que le mandó el comandante Chávez... ...hace años a ella... ...y la señora salió... ...a enfrentarlo... ...tenemos un video... ...de una líder popular de La Vega... ...humilde... ...conmovedor... ...yo quiero mostrárselo por favor... ...si eso es posible... ...atacar a ciudadanos transeúntes... ...golpearlos... ...quemarles sus pertenencias... ...sus carros... ...quemar más de doscientos módulos policiales... ...que le prestan seguridad... ...en los cuadrantes de paz... ...a los ciudadanos del país... ...yo diría que la inmensa mayoría de estos delincuentes... ...están capturados... ...los otros los estamos buscando... ...y los vamos a capturar... ...hay un delincuente ahí en Maracaibo... ...salieron tres delincuentes... ...recién llegados de Colombia... ...a amenazar al pueblo de Maracaibo... ...fueron capturados en una hora... ...y lo que hicieron fue llorar... ...y llorar... ...y llorar... ...también tenemos ese video... ...¿podemos ya presentar el primer video?... ...¿la podemos o no?... ...adelante primer video... ...¿me entienden?... ...¿sabes por quién vamos?... ...ya Lilia Nisturi se cansó... ...yo no me le voy a esconder a ellos... ...yo no me le voy a... ...a que no salgan mis hijos... ...que no salgan mis familias... ...porque ellos me los pueden matar... ...no tengo miedo... ...no tengo miedo a la victoria... ...no tengo miedo... ...no tengo miedo... ...y lloro... ...de alegría... ...porque tengo patria... ...porque tengo patria... ...y mis hijos van a tener... ...van a seguir teniendo educación... ...no me importa lo que venga... ...de ahí para acá... ...no me importa... ...a mí no me importa... ...¿me entiendes?... ...pero he sido agredida... ...he sido humillada... ...he sido ofendida... ...lo que pasa es que no me he dejado... ...no me he dejado... ...no me he dejado... ...y no me voy a dejar... ...mi hija me dijo... ...mamá... ...guárdate... ...mamá... ...te quieren a ti... ...me quieren a mí... ...salí a la calle... ...estoy en la calle... ...estoy en la calle... ...ellos me quieren a mí... ...estoy en la calle... ...estoy en la calle... ¿Me entiendes? Porque la familia mía se respeta, mis hijos se respetan, y si tengo que hacer esto viral, para que no se metan con ellos, lo voy a hacer viral, y lo que me pase de hoy en adelante, tengo fotos, tengo todo lo que me han hecho a la puerta de mi casa, pero tampoco me la voy a esconder, no tengo miedo. No tengo miedo, no tengo miedo. ¿Se entiende? Como esto pudiera mostrarle 300, 400 testimonios, esta es una mujer humilde que vive en una casa humilde en La Vega, pero la fueron a buscar porque era chavista, y le dijeron, te vamos a matar a ti y a todos tus hijos, el viernes, el sábado, el domingo. Y cuando ellos hicieron lo que hicieron, la criminal de la Machado y el cobarde del González Urrutia, activaron sus comanditos y llegaron a amenazarla, y ella les dio la cara, les plantó la cara, y con su valentía se fueron. Bueno, como esto hay muchos testimonios, no alcanza el tiempo para tantos testimonios, lo que pasa es que TikTok, Instagram están en manos del imperialismo, y solo muestran la manipulación para justificar traer una guerra civil a Venezuela, que no se los vamos a permitir. Testimonios de delincuentes consumados con sus armas, amenazando, sobran. El tren de Aragua, el tren del Llano, ayer dije, y no fue noticia, que casualidad no fue noticia. Maduro de vela, que tiene la información que el famoso niño guerrera está en el sur de Caracas dirigiendo las operaciones, ahorita se está moviendo, está tratando de huir para Colombia. Él estaba en Manizales, en Colombia. Les puedo dar más datos. Y lo mandaron de Manizales, porque los gringos lo quebraron. Sacaron el decreto amenazándolo y declarándolo terrorista, y le dijeron, baja a Venezuela, haces algo para que te salve. Al niño guerrero, que lo sacamos nosotros de Tocorón, a plomo. Lamentablemente por la complicidad de uno, se fugó. No fue noticia, nadie lo saca. Todos los días sacaban noticias que el niño guerrero, que el tren de Aragua, lo metieron para acá. Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, los colombianos del narcotráfico. Y el tal Luis Letzi, en Petare. Líder indiscutible de los comanditos en Petare, Luis Letzi. ¿Tienes el de Maracaibo? ¿Quieren ver el de Maracaibo, por si no lo han visto? Adelante. Parece que no entra el video. Problemas técnicos, son muchos videos. Gano el maldito de Maduro, punta de trampa. ¿Verdad? De ahora en adelante todo va a ser desastre. Nos vamos a matar a todos con todos. Y bueno, ustedes ya saben. Ahorita vamos a quemar cada ocho carros que veamos en A3. Los vamos a caer a botellazos y los vamos a quemar. ¿Verdad? Le estoy tirando este dato para que le digan a sus familiares. Que no agarren por la A3, en carritos, ni en nada. Porque los vamos a quemar. Bueno, mi gente, nos salió como nosotros queríamos. Gano el maldito de Maduro, punta de trampa. Bueno, mi gente. Tomen la rienda de la parte técnica. Si no pueden, me dicen. No tenemos el video, no puedo ponerlo. Pero no vamos a piratear. En vivo y directo. En cadena nacional. ¿Tiene el video? Que se escuche completo. Video, adelante. Bueno, mi gente, nos salió como nosotros queríamos. Ganó el maldito de Maduro, punta de trampa. ¿Verdad? Y ahora adelante todo va a ser desastre. Nos vamos a matar todos con todos. Y bueno, ustedes ya saben. Ahorita vamos a quemar cada ocho carros que veamos en A3. Los vamos a caer a botellazos y los vamos a quemar. ¿Verdad? Le estoy tirando este dato para que le digan a sus familiares. Que no agarren por la A3 en carritos ni en nada porque los vamos a quemar, los vamos a prender fuego. Ustedes ya saben la situación. Muchas gracias. Y ellos cuando están capturados. Esto no es lo que yo quería presentar. Pido excusa. Porque este video concluye que estos tres delincuentes fueron capturados. El ser capturado se pusieron a llorar porque son unos cobardes criminales. Los tres se les encontró la droga catagón en la prueba de sangre. Los tres recién llegados de Colombia fueron entrenados en un lugar cerca de La Guajira. Dejamos al país en manos de ellos. Dejamos a Maracaibo en manos de estos delincuentes. Y como este hay mil casos, porque sembraron los famosos comanditos, utilizaron la campaña electoral para ir a sembrar comanditos durante año y medio. Mientras Estados Unidos con su diplomacia falsa se movía por el mundo para instalar este escenario en Venezuela. Yo tengo que decirlo todo. Nosotros negociamos de buena fe con Estados Unidos. Estados Unidos no cumplió nada. Son unos mentirosos y farsantes. No tienen palabra ni cuando la firman. Y lo que estaban aprovechando la negociación es para echarnos tierrita en los ojos. Casi el 80% de los migrantes que aceptamos que regresaran en vuelos a Estados Unidos están en el ataque criminal. Han sido capturados. En Nueva Esparta, por ejemplo, todos los que fueron capturados de los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú. Centros de entrenamiento en Chile y Perú. Y regresaron, no son de Nueva Esparta, son de Estados Orientales, de Sucre y de Anzuategui. Y regresaron al país hace 15 días. Con planes. De qué atacar, dónde atacar, a quién amedrentar. Y plata. Yo hago un gran esfuerzo en esta rueda de prensa y en todas las comunicaciones por mostrar, ñañe, por favor, no fallen. Por mostrar estos videos. Yo creo, hay muchos elementos de prueba. El fiscal también hace un gran esfuerzo. Para que el mundo sepa, ustedes puedan transmitir y no insistan en su agenda de traer una guerra a Venezuela, como le hicieron con Afganistán. Ustedes son responsables de la guerra a Afganistán. Y de Irak. Y de Libia. Y de la muerte. Los medios internacionales. Y las redes. Y se los digo desde una carga de pasión por el amor que tengo por Venezuela. Tiemblo de amor por Venezuela. Porque tenemos derecho a la paz, a la tranquilidad, al trabajo. Y que no se haga un trabajo tipo sicario, mediático, contra Venezuela. Ojalá ordenen esos videos, ¿vale? ¿Cuál? ¿Completo? O no es otra vez el video de Maracaibo, pues. Tres Doritos después... Tres... Bueno, le pusieron un poco de humor, ¿no? Yo vi otro video donde ellos aparecen llorando. Y muchos videos más. entrenado y viene a amenazar a una sociedad no solo amenazan a los chavistas como dice el poema de Belton Brecht tomado de un pastor de Alemania cuando llegaron los nazis hace 100 años y Mussolini vinieron por los comunistas y como yo no era comunista no hice nada vinieron por los sindicalistas pero como yo no era sindicalista no hice nada luego vinieron por los judíos pero como yo no era judío tampoco hice nada cuando vinieron por mí no había nadie que hiciera nada Belton Brecht dice que terminó escribir esta reflexión ellos pretendían como lo dije en muchos de mis discursos en el país un plan de violencia ministro Márquez cuando fue el ataque el intento de ataque a la subestación de Ureña el viernes gracias al patrullaje y a la inteligencia popular se captura a ocho individuos seis venezolanos y dos colombianos paramilitares de Cúcuta venían con todas las herramientas fueron capturados en el sitio iban a explotar y a quemar a destruir catastróficamente la subestación eléctrica de Ureña no sólo iban a dejar Ureña y San Antonio que es la frontera con Cúcuta sin luz es que la cadena de eventos iba a llegar hasta Yaracuy iba a ser catastrófica y vamos a pasar varios días sin luz en ocho estados del país Zulia Falcón Táchira Mérida Trujillo Varina Apure y portuguesa y Yaracuy también no más de ocho más de diez estados la mano de Dios estuvo ahí y la vigilancia militar policial y a pesar de que uno denuncia los planes ellos no lo paran continúan confiesan todos están convictos y confeso todo era un plan desde Colombia plata logística se escaparon los logísticos y el transporte se fueron para Colombia hay que hacer las coordinaciones ministro Ceballos para que Colombia busque porque ya están identificados los cómplices de Colombia Álvaro Uribe Velos y Iván Duque el domingo acceso a información de inteligencia fue corroborado en el terreno cuando digo acceso a información de inteligencia es porque tenemos información de ellos de sus lugares más recónditos y secretos porque todos lo hablan pensaban el domingo dejar sin lujo el país a las doce del mediodía logramos en el lugar que iban a golpear actuar y ya tenían listo para otro golpe cuando ese no se le da para las ocho de la noche también logramos disiparlo por todas las medidas de seguridad extrema logramos controlar el buen funcionamiento de la central hidrológica de Uribe hoy capturamos al principal cabecilla que iba a atacar Uribe le llegamos está preso y ya deben estar capturando toda la red que había sido captada por los comanditos de la terrorista María Machado para atacar Uribe claro las medidas preventivas evitaron cualquier cosa pero pasamos a la medida investigativa y los capturamos el objetivo era Uribe catastrófico dejar el país diez días sin luz el objetivo de ellos era imagínense un país sin luz el lunes el domingo a las doce del mediodía imagínense que todos estos grupos doscientos trescientos de criminales entrenados con plata y droga actuando a esa hora y todos los medios y todas las redes sacando imágenes el pueblo se insurreccionó avanza el pueblo hacia Miraflores asaltado el palacio de Miraflores era lo que buscaban el domingo y no había nada elecciones se paraban pues la población por intuición votó temprano toda toda la población tantos opositores como patriotas ya a la una de la tarde prácticamente el hecho electoral se había realizado luego el resto de la tarde grañadito como se votaba tan rápido ya no se generaba cola pero grañadito el grueso a la una de la tarde había votado el 46% del padrón electoral y después llegó a 56 58 59 o sea que el resto el 13% que votó votó grañadito hasta las 6 de la tarde imagínense ustedes si eso hubiera ocurrido en la noche todo el mundo a la expectativa todo un país y el mundo en vela en vela que se dice en vela en vilo en vilo y venezuela se quedó sin luz fraude maduro vamos por él y tenían bastantes delincuentes hay más de mil presos dice el fiscal y los que todavía no hemos capturado metieron un ejército de delincuentes y criminales bien financiados bien pagados y todo esto lo hizo Estados Unidos con la complicidad del narcotráfico colombiano todo se sabe en la vida todas las pruebas están saliendo a la luz y al pasar de este tiempo con el favor de Dios todas las pruebas y más saldrán gracias al ministro y al equipo de Corpolet los felicito públicamente Venezuela no solo que se ha estabilizado a nivel eléctrico vamos a mejorar un mundo con los planes que tenemos sino que garantizaron la paz de este país la paz estuvo en sus hombros estuvo en sus manos manos de Dios los felicito y a todo su equipo cuídense mucho estos son unos criminales lo que si lograron fue atacar el sistema cibernético del CNE atacaron centros electorales en vivo y directo las televisoras colombianas y Bloomberg estaban transmitiendo el primer ataque que iba a haber público el show a las 7 8 de la noche en el liceo Andrés Bello eso se disipó cuando acá ustedes son expertos más que yo el canal Bloomberg Bloomberg del multimillonario este transmite en vivo algún suceso en el mundo nunca todavía estaba transmitiendo el centro electoral del liceo Andrés Bello con 100 personas que iban a asaltar el centro para hacer un show allá adentro agrediendo a los soldados de la fuerza armada que lo que están es cuidando el evento electoral agrediendo a los funcionarios testigos insultándolos y amenazándolos eso se disipó porque llegó un grupo de motorizados de paz y restableció el orden y dejaron de transmitir a esa hora estaba doctor Jorge Rodríguez a usted le consta muy bien como experto que es materia electoral bajo ataque entonces querían imponer un apagón de datos electorales que no hubiera resultados en Venezuela el domingo en la noche ustedes se imaginan porque para ellos era vital para su escenario insurreccional para promover el odio la violencia y justificar el 11 de abril nuevo un nuevo 11 de abril el falso positivo era vital que no hubiera resultado y la atención llegara al máximo nivel nacional e internacional para amanecer el lunes como amanecieron tenían plan A plan B plan B plan C y el plan B era no pudimos apagar el país no es resultado y el lunes amanece 200 300 puntos sobre todo en Caracas porque pusieron su acento en Caracas porque nunca los habíamos dejado entrar a Caracas a los guarimberos y violentos dejaron el este de Caracas y sus zonas donde guarimbiaron en el pasado libres de violencia y venían a Caracas si no había resultados electorales transmitían al mundo en Venezuela hay un alzamiento popular ha sido asaltado el palacio de Miraflores capturado el presidente y quien sabe que más una contrarrevolución violenta criminal y fascista no les importa que sean criminales de la peor calaña no les importa los ven y en las primeras de cambio los aplaudían cuando pasaron caminando por aquí por allá hubo gente llena de odio que salió a caminar con ellos está el caso de la muchacha de la guaira que tiene su negocio su emprendimiento apoyada por el estado pero a ella le llenaron de odio contra Maduro tantas cosas que circulan aquí y ella se sumó y se sumó y terminó siendo víctima de los delincuentes con los que ella caminaba que ni los conoce le destruyeron su negocio su emprendimiento destruido quedó y así bueno conocemos ese caso verdad porque fue dramático en las redes su llanto su dolor muchacha no creíste porque no habías visto yernelis nazaret medina rojas de 20 años no creíste porque no habías visto viste para creer y casi fue tarde espero que ahora creas que estamos frente a una corriente criminal fascista de ultraderecha que odia y cuando digo odia nos odia a todos nosotros sabemos defendernos a los chavistas ustedes ven esa mujer valiente pero los que no son chavistas y quedan a la merced de los criminales engañados doblemente engañados por el odio contra Maduro contra la revolución contra Chávez y engañados porque los destruyen a ellos mismos el lunes entonces bueno el domingo en la noche afortunadamente el equipo tecnológico del estado venezolano del CNE del poder electoral pudo acceder a parte importante de los datos y el conteo y pudo dar el boletín entonces pasaron al plan C que fue quemar sedes del CNE quemar centros electorales acosar a funcionarios hay varios videos hay un video que te mandé anoche del grupo criminal el tren del llano cuando llega a asaltar y amenazar a un centro electoral en San Francisco de Macaira en Guarico ese es un video y están los otros videos que es bueno recordar el del CNE de coro están capturados todos mínimo le va a salir 20 años en la cárcel no hay perdón esta vez como hubo con la constituyente esta vez no hay perdón tiene que haber justicia severa porque querían asaltar el poder y matar a este pueblo tenemos el CNE de coro empezó los ataques el lunes entonces al CNE plan C adelante este es el pueblo este es el pueblo agarrando lo que nos pertenece porque esto es el pueblo esto es el pueblo tanto que no han robado el CNE de coro 2029 si no se van del poder le vamos a quemar coro se lo vamos a quemar se lo vamos a quemar y que se vaya por mala paga por mala paga porque le vamos a quemar la alcaldía este es el pueblo este es el pueblo agarrando lo que nos pertenece porque esto es el pueblo esto es el pueblo tanto que no han robado el CNE de coro 2029 si no se van del poder le vamos a quemar coro se lo vamos a quemar se lo vamos a quemar y que se vaya por mala paga por mala paga porque le vamos a quemar la alcaldía vamos Anzuate que también dos de los múltiples ataques a la sede del CNE donde destruyeron todo material electoral máquinas no mataron a la gente porque la gente pudo huir los profesionales trabajadores mi salud y solidaridad a todos los trabajadores del CNE adelante video Anzuate no 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 que está tranquilo no 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué hacemos? ¿Nos retiramos? ¿Dejamos que quemen todas las sedes del CNE? Volker Truc, gobierno de los Estados Unidos, ¿dejamos que quemen todas las sedes del CNE? ¿Retiró a la policía? ¿Retiró a la fuerza militar? Señor González Urrutia, esto es lo que usted sale a decir, que es su llamado, porque salió con un Twitter ayer, Next, a decir que asumía toda la responsabilidad. Señor González Urrutia, usted es responsable de esto y de mucho más. Hay varios oficiales de la Fuerza Armada muertos, hay civiles baleados por estos tipos de grupos, hay destrucción. Usted, señor González Urrutia, asoma su responsabilidad, ¿oyó? Ya le dije ayer, cobarde, usted pretende ser un Guaidó parte 2, asuma su responsabilidad porque aquí se acabó la impunidad. La señora Machado, ¿dónde está? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no da la cara ante tanta tropelía, tanta violencia? Hay muchas otras cosas que habría que mostrar de los ataques de estos grupos. Todos dicen que tenían un guión. Por ejemplo, el caso del joven trabajador que fue herido, yo no sabía que había sido herido. Después vi las fotos ayer, Ñañe, el de Ruperto Lugo, que aparece herido. ¿Correcto? ¿No la tienen para mostrarla? Ya va, pero coordinen. ¿Tienen los videos? Vamos a ver el video del Tren del Llano para que ustedes vean. Que aparecieron. Eso fue cuando Hernández Lara, Hernández Lara, a las 2 de la mañana, del lunes para martes. Ya era martes. Y aparece este grupo, que después entonces el gobierno de Estados Unidos, Volker Trump, me van a decir que por favor respete a estos perseguidos políticos. Que respete esta protesta pacífica. Ellos articularon a todo lo que queda de delincuencia en el país. Al Tren del Llano, al Tren de Aragua, a todos los trenes. A todos los delincuentes los articularon. Mucha plata y droga. A todos, a todos. En todo el mapa. En Apure, en Anzuategui, en el Zulia. Y con un plan milimétrico hecho por los gringos, que son expertos. Mire lo que han hecho con Haití. Ellos pretendían reeditar en Venezuela el fenómeno Haití. Las bandas controlando territorio y controlando el poder político. Lo de Haití, detrás están los gringos. Era el escenario Haití. Pero Haití, Haití, algún día se liberará. Pero aquí no. Aquí no. Vamos a ver el de Tren del Llano. Ajá, ya llegamos. Suéltale. Arranca aquella también. Aquí en este pueblo todo está tranquilo, pueblo. Pero eso es mentira. Ya tenemos una base establecida. Vamos para adelante, el pueblo. Vamos para adelante. No lo vamos a dejar solo. ¿Qué cuentan con nosotros? Mira, policía, le estoy hablando es claro. Déjenme en el radio porque los voy a bombardear. Aquí no estamos, no estamos, no estamos maltratándolos ni nada. Déjenme en el radio. Déjenme los radios que tienen porque los voy a bombardear. Está cortado. Hace un video más largo. Este Tren del Llano ya había sacado un video que corrió fuerte con todas sus armas amenazando. Y se fueron, esto es una escuela, no es un módulo policial. Es una escuelita de San Francisco de Macarena. Se apretrecharon adentro milicianos, funcionarios electorales y de manera inmediata el comandante estratégico operacional Hernández Lara y la Fuerza Armada mandaron 300 hombres. Y ahorita estamos tras la búsqueda y vamos a conseguir a esta gente. Y liberaron la escuelita y restablecieron el orden en tiempo récord. Señor González Urrutia, señora Machado, estos son sus tropas, ¿verdad? Estos son sus comanditos. Este es su plan pacífico. ¿Puede esta gente gobernar Venezuela? ¿Qué haría si toma el poder político? Nunca Venezuela había tenido una corriente criminal y fascista como esta. No la habíamos tenido. Y miren que hemos tenido golpistas aquí. Pero una corriente criminal como esta. Nunca habíamos visto. Y detrás millones de dólares de Elon Musk, del narcotráfico colombiano, del gobierno de Estados Unidos y la internacional fascista con Milley, Bolsonaro, Vox, todos detrás. Pone el del tren del Llano original de este grupo antes de asaltar esta escuela. Este video se lo hacemos para hacer un llamado a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Públicas del Estado. Nosotros no queremos generar más violencia. Mi consejo es que, escuchando al pueblo, se atrincheren en sus comandos y dejen que el pueblo decida y ponga y quita a quien tenga que poner y que tenga que quitar. No tengo más nada que decirle. Este es un llamado de una advertencia. No quiero violencia, no quiero generar homicidio, no quiero generar muerte, no somos generadores de muerte. Si no se atrincheran en los comandos, vamos a usar todo lo que tenemos y toda mi gente en todo el Estado huarico vamos a empezar a lanzarle ataque a los funcionarios. No toquen al pueblo, respeten al pueblo, respeten su decisión. Eso es todo lo que tenemos que decir. Si no, aténgase a las consecuencias. Así me muera, así pierda la vida. Es el pueblo. Entonces son los comanditos, o cómo los podemos llamar. Este es el proyecto democrático de cambio. Señor González Urrutia, de la cara salga de su escondite. No sea cobarde. Señora Machado, ustedes tienen las manos manchadas en sangre. Entonces decían los que financiaron y prepararon esto, que se vea que es el pueblo pobre, el pueblo humilde, que abandonó el chavismo y se alzó contra el chavismo. Pero estos son delincuentes. Este mismo delincuente es el que llega a la escuela de San Francisco de Macaira. Pero no contaban que la Fuerza Armada iba a poner 300 soldados. Y si hay que meter mil soldados más, métalos, señor General de Jefe Hernández Lárez. Mil soldados. Pero esta gente los encontramos. Así tengamos que echarnos un día, una semana, un mes, pero los quiero a todos presos. A todos. Vamos a ver el momento que libera la escuela. Por favor. La parroquia de Macaira, exactamente en el grupo escolar Macaira, quienes en horas de la madrugada, aproximadamente entre 1 y 5 de la mañana, fueron víctimas de actos terroristas en contra de su humanidad. Hombres valientes quienes aseguraron y mantuvieron la compostura, repeliendo el ataque del enemigo. Hoy nos encontramos evacuando a este personal de manera a sanos y salvos. Hoy, más que nunca, mi comandante, nos encontramos bastante comprometidos con este proceso y con lo que significa la patria. Debemos defender el pueblo. No podemos permitir esto. Estos hombres fueron víctimas de ataques con armamento de alto calibre, granadas de fusil, por parte del grupo estructurado de delincuencia organizada Oscar de Jesús del Llano. Fueron atacados, acabaron de manera rotunda con el centro de educación que da vida a los niños de esta comunidad. Es necesario que tomemos acciones contundentes, mi comandante en jefe, y aquí estamos nosotros, los hombres valientes de la Fuerza Armada, para destruir este grupo y acabarlo. Hoy, más que nunca, nos encontramos comprometidos, leales siempre, traidores nunca. Tienen la fortaleza moral, doctrinaria, ideológica de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mi saludo a toda la oficialidad, a toda la tropa. Leales siempre, columna vertebral de la paz de Venezuela. Y toda esta campaña, además, sustentada en otros, ¿cómo es que se llama? Fake News, que ya hemos visto en Siria, en Ucrania. Fake News, no sé si ustedes han visto este Fake News. Hay varios. Y corren por el mundo. Y la gente lo ve y lo cree. Porque es un laboratorio que tiene un guión. Un laboratorio de la terrorista Machado, del cobarde de González Urrutia. Es un laboratorio. Estamos enfrentándonos a la más criminal y sucia conspiración que hemos visto en muchos tiempos en Venezuela. Entonces, este video lo corrieron durísimo ayer, de un supuesto muchacho que había sido asesinado. Miren qué pasó. No estaba asesinado. Miren qué pasó. Vamos a ponerlo, por favor. Miren la noticia falta en este tuit. ¿Qué dice ahí? Que no logro leer. Aquí está, pues. Ustedes, ojalá, lo puedan ver. Lo que pasa es que hay gente que está viendo esta transmisión por teléfono. Entonces, dile. Un tipo llamado Andrés Bello Ramírez. No sé quién es. Dice Andrés Bello, Caracas. Averigua en quién es Andrés Bello. Saca este falso positivo. Un muchacho en el piso lleno de sangre y le están agarrando la boca, la lengua. Como fallecido. Vuela alto, Pimpina. Pimpina es un seudónimo que él le pone ahí. Ofrendaste tu vida por la libertad de nuestra Venezuela. Ya no volveremos a comer sopa juntos. Pero Dios iluminara el camino hacia la Venezuela libre. No eras político. No tenías adversario. Tu único propósito es un país mejor. Esto fue en Carapita, antímano. Mucha gente lo cree aquí en el mundo. Era un muchacho sin adversario. Era un muchacho de la calle, pobrecito. Y Andrés Bello, Caracas. Había que averiguar quién es ese tipo. Me lo averiguó inmediatamente. Saca este fake news. Y le dice, no volveremos a comer sopa juntos. Eso conmueve a cualquiera, ¿verdad? Para ellos estimular el odio y decir, maduro asesino. Vamos por él. Ahí está Pimpina. Pone el video de Pimpina. Buenas noches. Mi nombre es Alvin Dicepe Salazar Alvarado. Soy la entidad de 32-345-894. Vivo en el estado Coged, en el municipio de Rómulo Gallego. Las Vegas, Sector, Mantelón 3, calle 7. Casas sin números. Quisiera informar que a través de las redes sociales de FACIO, simularon que había sido asesinado a través del organismo de seguridad del estado Coged. Cuando totalmente todo es FACIO, porque me encuentro muy en el estado de salud. Buenas noches. Mi nombre es Alvin Dicepe Salazar Alvarado. Soy la entidad de 32-345-894. Vivo en el estado Coged, en el municipio de Rómulo Gallego. Como en este caso hay varios, pero no voy a alargar para presentarlo. Tenemos que hacer un esfuerzo, Jorge, Delsi, compañero, canciller, por exponer la verdad. Entonces es un gran ataque sobre Venezuela. Ellos creyeron, esto es pan comío. Una ofensiva y ya están listos. Ahora sí. Ahora sí lo logramos. ¿Cuánto daño hacen? Yo dije, daño y engaño. Ellos son el daño de Venezuela. No están capacitados para tener el poder político y gobernar este país. Y nunca, nunca, jamás llegarán al poder político. Se los aseguro y sé lo que digo. Jamás llegarán estos criminales. Por eso yo hoy fui con la constitución en la mano al Tribunal Supremo de Justicia. Máxima instancia judicial de Venezuela. Porque este asunto hay que resolverlo y seguir resolviéndolo con la fortaleza de las instituciones democráticas de Venezuela. Venezuela tiene instituciones sólidas. Cinco poderes públicos. Instituciones sólidas a todo nivel. Y la constitución en el artículo 297. Precisamente. Yo soy redactor de esta constitución, gracias a Dios. Conozco muy bien el debate de cada artículo. Porque nosotros trabajábamos bastante. Nos dedicamos horas y horas a estudiar cada capítulo. Los conceptos, la redacción. Yo estaba bastante joven. Yo no he estudiado en Harvard, ni Cambridge, ni Yale. Yo he estudiado en los barrios, en las calles. Y legislo con mi mente puesta en los barrios, en la clase obrera, en el pueblo. No legislo desde los bufetes de los multimillonarios, ni desde la mente de los apellidos. Aprendí a legislar, primero como constituyente, después como diputado. Es lo que más me gusta en mi vida. La actividad parlamentaria. Me encanta. Yo sería feliz si la constitución permitiera que sea presidente y diputado. Sería muy feliz. Ir a los debates, redactar las leyes. Me gusta. Y además tengo como esposa a una jurisconsulta. Cilia es una muy amplia conocedora de las leyes. Y tenemos grandes debates sobre temas jurídicos, legales. A muchos de los presentes aquí les consta. Y entonces yo voy a pelea a la constitución. Artículo 297. La jurisdicción contenciosa electoral en Venezuela. Será ejercido por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y los demás tribunales que determine la ley. En base al artículo 297 de la constitución. En base a los artículos. 273 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela. De fecha 12 de agosto 2009. Que reza. El plazo máximo para interponer un recurso contencioso electoral contra actos, omisiones o actuaciones del CNE. Será de 15 días hábiles. Contados a partir de la realización electoral. Del acto electoral. Y en base al artículo 179 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Del año 2022. Que dice. Artículo 179. De la demanda contencioso electoral. Se propondrá ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Por cualquier persona que tenga interés legítimo. He acudido al máximo tribunal para que la sala electoral proceda a abocarse en la resolución del contencioso electoral del domingo 28 de julio. Y dilucide desde el punto de vista de peritaje técnico, jurídico e institucional. Y desde el punto de vista de las leyes venezolanas. Los acontecimientos del 28 de julio y posteriores al 28 de julio. Y establezca con absoluta claridad y sentencia legal los resultados definitivos que me dan como ganador de la elección del 28 de julio. Incluyendo todos los pasos y auditorías que se hicieron. En Venezuela se hacen 16 auditorías. Y todas se hicieron. Todas las auditorías se hicieron. El sabotaje del sistema electoral. La quema de oficinas centrales. De oficinas municipales. La quema de centros electorales. Más el sabotaje del sistema electrónico de transmisión. Creó una situación como se ha configurado. De golpe de Estado contra el proceso electoral. De golpe criminal en las calles. Y en Venezuela. De manera soberana. Absolutamente soberana. Solo el Tribunal Supremo de Justicia. Y específicamente la sala electoral. Tiene el poder. Para intervenir. Y resolver cualquier contencioso electoral. Que es el concepto exacto desde el punto de vista jurídico. Que se debe usar. Como todos los países del mundo. Tienen sus leyes. En Venezuela existe 5 salas. Silia. La sala constitucional. Máxima instancia. La sala penal. La sala administrativa. La sala social. Y la sala electoral. Todo está claro en la Constitución. Y quiero que se haga respetar la Constitución. Me he puesto a la orden. Como jefe de Estado. Jefe de gobierno. Presidente. Líder revolucionario. Pero sobre todo como ciudadano. Para ser sometido. A cualquier. Interrogatorio. Citación. Investigación. Que sea requerida. Estaré las 24 horas del día. De todos los días por venir. A la orden. De la sala electoral. Y del Tribunal Supremo de Justicia. Así como he solicitado. Que. De inmediato. La sala electoral. Haga todas las diligencias. Para obtener. Todos los datos legales. Del Consejo Nacional Electoral. Todas las investigaciones. De la Fiscalía General de la República. Y se requiera la información. A los 10 candidatos. Presidenciales. A uno por uno. A los 38 partidos políticos. Y ratifico en esta rueda de prensa. Con esta introducción un poco larga. Que. El gran polo patriótico. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos listos. Para entregar. Todas las actas. Del 100% de mesas. A la sala electoral. Cuando así. Lo requiera. El contencioso electoral. Que. Se introdujo el día de hoy. Por mi persona. Diría. Un dicho. Popular venezolano. Más claro. No canta un gallo. Han querido convertir la elección de Venezuela en un evento mundial. ¿Cuántos gobiernos del mundo? Señores de la Unión Europea. Metiches. De la Unión Europea. Señores del Centro Carter. ¿Cuántos comunicados sacaron ustedes cuando Donald Trump denunció fraude en las elecciones donde nombraron presidente al presidente Biden? ¿Cuántos comunicados sacó la Unión Europea? ¿Cuántos gobiernos del mundo pidieron que se revisaran todas las mesas de votación en Estados Unidos? Díganme ustedes. Díganme ustedes. El gobierno de Londres. El alto comisionado de Derechos Humanos. Y Trump se quedó con su grito de fraude. No se sabe si fue chicha o limonada en Estados Unidos. La potencia más poderosa del planeta. Fraude. Fue el grito. ¿Cuántas actas revisaron? ¿Cuál es la autoridad electoral en Estados Unidos? ¿Cuál? ¿Hay un poder electoral? ¿Hay un CNE? ¿Quién organiza las elecciones? Las gobernaciones. ¿Y si en Venezuela lo organizaran a partir de hoy las alcaldías? ¿Y se cambiara toda la ley? Grito al cielo. No, aquí hay un poder electoral, un centro de mando del poder electoral. Cuando al presidente López Obrador le hicieron fraude descarado en el 2006. ¿Dónde estaba la OEA? ¿Dijo algo la OEA? ¿Qué dijo el gobierno de Estados Unidos sobre el fraude al presidente López Obrador en el 2006? Averiguo, ustedes son buenos periodistas. ¿Qué dijeron los gobiernos de América Latina? ¿Qué dijo la Unión Europea? ¿Qué dijo el Centro Carter? El Centro Carter tiene dos historias. Una con el presidente Jimmy Carter y ahora con esta gente que lo lleva que son del Departamento de Estado. Y trabajan en el USAID. Todos los que vinieron del Centro Carter a Venezuela traían el informe ya escrito. Lo tenemos. Desde hace un mes tenemos el informe del Centro Carter ya escrito. Lo que le faltaba era picantico que le pusieron ahora. ¿Por qué se desnaturalizaron? Ya no es Jimmy Carter quien lo dirige. Solo lleva su nombre. Lamentablemente. Y en este caso de Estados Unidos hubo sucesos difíciles como el asalto al Congreso el 6 de enero y otros más, ¿verdad? En el caso del presidente López Obrador no. Él no contrató delincuentes en Ciudad de México, en Guadalajara, en Jalisco, para que asaltaran y quemaran alcaldías, hospitales, centros de maternidad, para que atacaran ciudadanos, para que persiguieran dirigentes políticos de la derecha que le habían robado las elecciones. López Obrador se movilizó, entregó las actas, hizo su actividad política, política porque es un político, muy diferente a la ultraderecha fascista de Venezuela, que grita fraude, mintiendo, fabricando actas y pretende desestabilizar a Venezuela con todo su plan mediático y criminal en el mundo. Así que, tengo la conciencia tranquila. Espero que todos los candidatos vayan. Espero que todos los candidatos y partidos se presenten y respondan los requerimientos y la investigación que pueda adelantar la sala electoral. Y esperemos que Venezuela, de manera soberana, canalice esta situación, la superemos plena y ampliamente con la ley, con las instituciones. En paz, en Venezuela va a haber paz, va a haber justicia y las instituciones volverán a funcionar perfectamente. Estoy a la orden de todas las preguntas que quieran hacer. Disculpen lo extenso, pero es que son muchas las cosas que tenemos y que quedan aquí pendientes. Jorge Rodríguez se va. ¿No? Bueno, bienvenido. Adelante, José Manuel. Sí, señor presidente. Iniciamos el ciclo de preguntas, dándole la palabra a la colega Samantha Schmidt de The Washington Post. Muchas gracias por la oportunidad, señor presidente. Soy Samantha Schmidt del Washington Post. Es un placer estar en Venezuela. Bienvenido. Gracias. Usted ha proclamado una victoria contundente. Venezuela también dice que tiene el mejor sistema electoral en el mundo. ¿Cómo usted justifica al pueblo venezolano que no se haya publicado aún los resultados detallados de cada centro electoral, como siempre se había hecho durante los años de Chávez? Muchas gracias. La ley establece un periodo. El CNE ha estado bajo ataque, como tú lo has podido ver. Yo apenas presenté dos videos, pero hay decenas de videos de quema de centros electorales, de centros municipales, de oficinas estadales, regionales del CNE. Ahorita, hasta ahora que estamos hablando, está bajo ataque, cibernética. Le destruyeron los sistemas desde el punto de vista cibernético. Y están, en este momento, los técnicos y los ingenieros luchando. Por eso es que, mira, Washington Post, en Venezuela hay leyes. Y el Tribunal Supremo de Justicia, que dirima todo, resuelva todo. Y que no se imponga la mentira, el llamado a la violencia y al odio. Sencillo como eso. Hay un Tribunal Supremo de Justicia y ese tribunal tendrá santa palabra de un proceso bajo ataque. Nunca antes visto. Nunca antes visto. Jamás en la historia electoral de las 31 elecciones, récord mundial, que se han hecho aquí, se había visto lo que hemos sido testigos. Y la verdad prevalecerá. La siguiente pregunta, la fórmula, la periodista Karen Méndez, de Venezuela News. ¿Cómo está, presidente? Adelante. Presidente, hay distintos gobiernos del mundo que dicen que reconocerán los resultados si hay transparencia. Usted hoy acudió al Tribunal Supremo de Justicia, específicamente a la sala electoral, a interponer este contencioso. Quería que nos explicara un poco en qué consiste este contencioso, qué papel realmente va a llevar la justicia, principalmente al público internacional, porque ellos no entienden qué tiene que ver la justicia en este tema. Y qué puede esperar el país que también quisiera tener como más información sobre esto. Correcto. Quizás en Estados Unidos no haya justicia. Y Donald Trump no pudo apelar a ningún tribunal que investigara lo que él denunciaba. Yo, como jefe de Estado, he ido a pedir al máximo tribunal del país, en su sala electoral, como está contemplado en la Constitución, son caminos constitucionales. La Constitución es la garantía de la paz de todos los países. He pedido que sea el Tribunal Supremo de Justicia, ante el ataque masivo, ante el intento de un golpe de Estado criminal, ante las circunstancias de ataque internacional y amenaza, que sea el Tribunal Supremo de Justicia, de manera soberana, quien procese lo que se llama un contencioso electoral. Eso está contemplado por el constituyente del 99 y está contemplado por los legisladores de la Asamblea Nacional en varios años, 2007, 2009, 2022. Es el camino constitucional legal que tiene Venezuela. Quizás en Estados Unidos no se entienda porque allá no hay justicia, allá no hay ley, o en otros países donde imponen a troche mocha lo que sea. No, aquí, sencillamente, cada candidato, cada partido, el CNE, serán citados, la sala electoral tendrá capacidad para hacer todos los peritajes, todas las pruebas, todas las investigaciones, y determinará la verdad de la verdad. Es el camino constitucional de Venezuela. Está contemplado en esta bella constitución de 1999. Ojalá esto mismo se pudiera hacer en otros países. Ahora, la campaña mundial es para justificar el golpe de Estado, que no se va a dar en Venezuela, para justificar la violencia criminal, para justificar que se imponga un Guaidó, Guaidó, parte 2. Ya tú ves que gobiernos totalmente ilegítimos, neofascistas, como el de Perú, ya sale a decir que en Venezuela hay otro presidente. ¿No te parece conocida esa película? Guaidó, parte 2. Aquella vez lo hicieron con la Asamblea Nacional, ahora lo hacen con un golpe de Estado, utilizando unas elecciones. Ya tú sabes la fortaleza espiritual, moral, institucional y constitucional que tiene nuestro país. Y así como nosotros demostramos la falsedad, el fraude de Guaidó, así la realidad venezolana. Y la justicia demostrará el carácter criminal de González Urrutia, el nuevo Guaidó. La tercera pregunta la formula el colega Jorge Rueda de la agencia AP. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. AP. Sí. Una de las interrogantes que muchas personas se hacen es cómo el Tribunal Supremo va a proceder a levantar esa data, a levantar la información, si van a tener de algún modo acceso peritos independientes, peritos de los partidos opositores. ¿Cómo se va a realizar ese proceso o todavía no se ha determinado cómo el Tribunal Supremo a través de la sala electoral va a proceder? Bueno, realmente ya es una tarea del Tribunal Supremo que tiene una alta capacidad profesional, académica, de máximo nivel. De verdad, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y sus cinco salas tienen un personal profesional formado en universidades venezolanas. Ya le tocará a ellos determinar la ruta. Yo solo digo estoy a la orden de la justicia venezolana para lo que requiera y a través de la Constitución y del respeto a las leyes y la institucionalidad venezolana consolidaremos la paz de Venezuela. La paz por encima de todo. Paz con justicia y precisamente acudir al tribunal es para que haya justicia. La siguiente pregunta es la fórmula Madeleine García de Telesur. Hola, presidente. ¿Qué queda de aquí en más luego de lo que presentó el día de hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cómo usted dice que ya han derrotado parte del plan golpista? ¿Y qué va a suceder en este caso con las personas que usted señala que están al frente de esta situación de las cabecillas en este caso? ¿No? Que sería González Urrutia y María Conil Machado. Si me preguntas mi opinión como ciudadano te digo esa gente tiene que estar bajo las rejas detrás de las rejas y tiene que haber justicia en Venezuela. No puede haber un nuevo Leopoldo López o un Guaidó parte 2. Yo soy jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este humilde conductor de autobús que ustedes ven aquí, caraqueño, de los barrios, de las calles. Todavía aún hay días, Padrino, Hernández Lárez, Ceballo, Delsi, Cecilia Sabe, hay días, todavía, a esta altura del juego que yo digo presidente, Nico presidente, todavía lo pienso Jorge Rodríguez. Tú dirías como buen asesor no diga eso, presidente. Seguramente Sila me dice ahora no digas eso, pero todavía hay días en que yo digo yo presidente, el Nico del Valle, el Nico de Metrobús, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo llegué aquí? Todavía me lo pregunto. Ahora, no crean que es por dudar, porque estoy aquí embraguetado y restiado. Y cada día más restiado, ¿oyeron? Con la paz del pueblo. Porque no es la paz para el chavismo, nada más. Es la paz para toda la población y el derecho a su trabajo, a la prosperidad, a avanzar. que no le echen a perder su vida social, su vida económica. Si me preguntas, Madeleine, ¿qué debe pasar con el cobarde y criminal de González Urrutia y con la fascista de ultraderecha criminal conocida por el pueblo como la Sayona, de apellido Machado, yo te diría como jefe de Estado que haya justicia justa y ellos deberían en vez de esconderse presentarse ante la Fiscalía y dar la cara. Y dar la cara. En vez de huir como cobarde y seguir llamando a la insurrección a sus grupos criminales. Yo solamente le digo a González Urrutia, participaste en las masacres de los jesuitas, de las monjas, de el monseñor Romero, santo del pueblo. Tú participaste, González Urrutia. Ya para entonces era agente de la CIA y ponía a la Embajada de Venezuela como aliviadero de los escuadrones de la muerte en El Salvador. Bastantes documentos de Veloz Wikipedia en el año 2007-2009 con tu nombre. Nadie sabía quién era. Ahora sí, todo tiene sentido. tus grupos criminales, todos que prepararon utilizando la campaña electoral para montar los famosos comanditos, todos van a ser desmantelados con la ley y pagarán los destrozos que hicieron de ambulatorios, hospitales, unidades autobuseras, alcaldías, del asesinato de funcionarios militares, policiales, de transeúntes. Pagarán sus crímenes. Ahí te tengo una prueba. Vamos a ver el caso de Ruperto Lugo completo para contestarle a Madeleine porque es que yo digo que tiene que haber justicia y que tienen que tras las rejas esta gente porque no puede ser que vaya un trabajador en su barrio en Ruperto Lugo lo bajen del carro lo golpeen, lo hieran, le fracturen un brazo y le quemen su carro cuando ese muchacho tiene un nuevo carro. ¿Cuántos sacrificios debe haber hecho para tener su carrito? Pues González Urrutio, señora Machado, sus criminales que tenían órdenes de ataque fueron capturados y ahora le espera no menos de 30 años. Eso es lo que yo digo como jefe de Estado y como ciudadano. Vamos a ver la historia completa. Adelante. Adelante. Espérate, espérate. Dale, dale, dale. Suéltale. 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 Suéltale, suéltale. Prende esa vaina. Péndelo, préndelo. Péndelo. También, también. ¡P campesita! ¡Pruya! 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 Aquí está el joven, Joan González Espinoza, 35 años, y queda totalmente golpeado un oficial jefe de la Policía Nacional Bolivariana la rata pelúa terrorista de Simonovic tratando de alentar a la policía ahí está pues, ahí está tu Simonovic Policía Nacional ahí está esto lo hacen esos criminales ese muchacho tiene ya su carro me garantiza y lo quiero conocer hoy valiente, ustedes vieron como se bajó no se acobardó valiente González Urrutia un caso más para ti en tu expediente ¿qué más tenemos en este caso? tenemos las personas fueron capturadas en tiempo récord en la madrugada fueron identificadas se detectó el grupo de WhatsApp en sus teléfonos vamos a mostrar todo eso vamos a ver qué más tienen sobre esta historia ¿la tienen o no la tienen? ¿qué vas a presentar? vamos a ver el grupo de WhatsApp mientras tenemos los videos de ellos están pariendo ahí los equipos técnicos este es el grupo de WhatsApp ellos llegan a ver mi alocución del lunes y en tiempo real dice Maduro sacó todo sacó nuestras caras yo les dije vamos por ustedes ahí están viendo el televisor y entonces tenía una foto con unos 10 fusiles general en jefe general en jefe almirante con unos 10 fusiles sobre una foto mía ¿cómo se llama esto? González Urrutia esta es tu democracia este es tu cambio González Urrutia este es el futuro de Venezuela este es la gente que quiere gobernar miren los fusiles sobre la cara mía Dios me libre y me ampare de esta gente si yo les contara otras cosas que hemos disipado en mis giras por el país ahí está ahora fueron capturados y ya declararon todos los planes el nombre no se ha capturado la persona que le dio los planes todavía de apellido de Chenique todo el plan ustedes van a atacar como atacaron y quemaron el módulo de policía de la comunidad de Ruperto Lugo aquí en Caracas ahí está la foto del Mechas este es el que aparece filmando y dirigiendo todo hicieron destrozos a la comunidad destrozos y ellos mismos porque los entrenaron así en Texas Colombia Perú y Chile los entrenaron que las actividades ellos tenían que reproducirla en vivo para generar una situación de terror transmito en vivo todo y ellos creían que iban a generar una situación de terror claro que crearon terror pero una cosa es que creen terror y otra cosa es que creen miedo la gente se indignó la gente se alarmó con esto que estaba viendo en todas las redes sociales y todas las redes sociales puestas por Elon Musk por Zuckerberg y por Tik Tok para transmitir violencia usted cree que en Estados Unidos permitirían que transmitan esto cierran la cuenta de quien está transmitiendo se lo cierran en un minuto Tik Tok lo cerraría en un minuto ah pero como es Venezuela Tik Tok que está entregada a los gringos por chantaje si lo transmiten Instagram no te censuran de paso que Instagram está censurando todas las cuentas de influencers chavistas incluyendo que censuraron la cuenta de mi esposa Silvia Flores Suquenberg es distinto a Elon Musk él no da la cara él es pizapacito él pega por debajo Elon Musk si me aceptó el reto Elon Musk ¿qué dijo Elon Musk? ¿de qué? que acepta el reto que yo le hice Elon Musk vamos a darnos pero vente para acá en el poliedro tú y yo si te gano Elon Musk te acepto el viaje a Marte pero te vas conmigo entonces el Mechas este que es el que dirige y filma era del anillo de seguridad en la manifestación de las Mercedes el cierre de campaña del grupo terrorista vamos a que vean el video el Mechas después hay una declaración donde él dice que le pagaban no sé cuántos dólares por ir a los actos de la señora Machado y de González Urrutia que le pagaban no sé cuánto y que después esa misma gente que le pagaba que lo convocaba a las marchas entonces le dijo ustedes van a hacer esto, esto y esto el domingo o el lunes ahí está adelante eso es en las Mercedes en el cierre de campaña ahí aparece él no tienes no tienes el video donde él cuenta eso están pariendo esto por eso en Venezuela tiene que proveer la ley hay soberanía en Venezuela es una república o le entregamos la soberanía a Venezuela y que nos invadan o que venga quien quiera el mundo venga venga dale Venezuela como creyeron Fox la moscoso y esta gente no, Venezuela es un país sin ley sin instituciones nosotros vamos para allá y bochinchamos esto bochinchamos no entran a Venezuela que vamos para allá no van que ya vamos no van y nos enemistamos mucho con los pueblos de Panamá y México porque los regresamos el sábado y la gente estaba muy molesta como nos van a regresar a Fox verdad tenemos el video verdad escuchen bien este video mi nombre es Abraham de Jesús Gómez Durán cédula 24 215 440 azul me fui captado por la señorita Ladies Echelique en la parroquia Ruperto Lugo donde ofrecía 150 dólares para participar en las actividades de María Corina Machado aquí en Caracas donde el día 28 después de culminar las ostaciones cantar fraude así el 29 salir a las calles ocasionar daños disturbios daños a módulos policiales así ser reprimidos por los policías nacionales y causar un baño de sangre era más largo el video alguien nos está mochando el video del centro de mando oíste nos están mochando los videos es mucho más largo y es un testimonio muy contundente de cómo le dan las órdenes de ataque bueno sáquenlo ustedes por las redes ya esto ha circulado pero yo quería presentarlo la próxima pregunta por favor sí señor presidente la próxima pregunta la formula nuestra colega Daisy Buitriago de la agencia Thomson Reuters Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Presidente Buenas tardes Bienvenido Gracias por la invitación Quería preguntarle lo siguiente Hoy Estados Unidos dijo que se le está agotando la paciencia porque aún no conoce los resultados de las elecciones del 28 de julio Quería tener su opinión sobre ese comentario y también se mencionó fuentes han dicho que podrían aplicarse nuevas sanciones contra Venezuela entonces quería preguntarle sobre eso también si una vez terminada este proceso electoral el gobierno venezolano va a reiniciar conversaciones con Estados Unidos y si nos puede explicar un poco qué fue lo que firmó el gobierno venezolano y el gobierno estadounidense en Qatar porque el gobierno venezolano ha dicho que no se ha cumplido con ese acuerdo pero desconocemos cuál es el contenido de ese acuerdo y cuál fue el compromiso tanto de Venezuela como de Estados Unidos Correcto Bueno es muy interesante las tres preguntas primero nosotros negociamos de buena fe ellos negociaron de mala fe porque la negociación era para poder instalar en Venezuela este aparato para un golpe de Estado y se estabilizará Venezuela a la élite estadounidense sea demócrata o republicana le arde Venezuela le arde porque no han podido con nosotros ni podrán porque no pudieron destruir el ideal bolivariano en 200 años y mira que bastante que atacaron a Bolívar el pueblo estadounidense ama a Bolívar Estados Unidos es el país donde más plazas Bolívar hay del mundo del mundo ese pueblo amó a Bolívar y lo veneró pero su élite en Washington en las antiguas 13 colonias lo llamaban el loco del sur hicieron lobby no había whatsapp ni internet ni aviones pero hicieron lobby con tremendos diplomáticos para dividirnos mandaron diplomáticos a Bogotá a Lima a Buenos Aires a Santiago de Chile a Panamá a México para que fracasara en 1826 el congreso de Panamá que Bolívar le ha preparado de manera perfecta y lo lograron y desde entonces Bolívar para ellos ha sido un fantasma que vive por todos lados su ideal y desde que surgió el comandante Chávez y el movimiento bolivariano revolucionario 200 Bolívar volvió a brillar resucitó desde el 4 de febrero del 92 entonces después Bolívar Chávez y después le llega alguien llamado Maduro este es un conductor de autobús Capriles lo derrota no pudo Capriles este es un conductor de autobús no pasa de un mes pasó de un mes no pasa de este año pasó de ese año que no pasa de esta década pasó de esa década nosotros le ardemos a ello siempre he dialogado si están dispuestos al gobierno de Estados Unidos a respetar la soberanía de Venezuela a dejar de amenazar a Venezuela podemos retomar el diálogo pero sobre la base de un punto único cumplimiento de Qatar bueno yo pudiera publicar hoy las actas de Qatar en mis redes sociales las voy a publicar en mis redes sociales para que ustedes vean que fue una negociación perfecta yo sé de diplomacia yo sé de negociación porque lo aprendí en el mundo sindical y después Chávez me nombró canciller y aprendí ahí algo algo aprendí y como presidente yo soy un hombre de diálogo de negociación de acuerdo tengo palabra respeto lo que se firma y lo que se habla los negociadores de Estados Unidos Norteamérica Dan tú sabes Juan González tú sabes que yo soy de palabra ustedes saben cuando estén escuchando esto ustedes serán le mando un mensaje a Dan presidente Biden él sabe quién soy yo yo respeto al presidente Biden nos felicité por la decisión que tomó por problemas de salud de retirarse y le decía larga vida y salud pero les digo abandonen su visión imperialista Venezuela no es colonia de ustedes como que perdieron la paciencia con Venezuela entonces yo puedo decir perdí la paciencia con ustedes David contra Goliat te das cuenta ellos creen que es cosa mía pero lo dice la Biblia Estados Unidos Norteamérica pudo más David que Goliat y yo llevo la onda de Goliat porque tengo la bendición de Dios y su protección y el apoyo y la bendición del pueblo somos David somos David así que si respetan a Venezuela habrá nuevos diálogos no perderemos la paciencia prometo no perder la paciencia por sus incumplimientos y sus mentiras pero Venezuela no se maltrata a Venezuela no se le trata como colonia no ustedes podrán tratar como colonia y a gente de ustedes a González Urrutia a Caprile a Leopoldo López a la Machado que son sus agentes pero al pueblo de Venezuela a la gente honorable de este país se le tiene que tratar con respeto hay otro mundo ya ustedes no son el centro del mundo y nosotros pertenecemos al nuevo mundo el nuevo mundo cuando ellos crearon Aguaidó ellos decían la comunidad internacional desconoce a Maduro y yo le decía una expresión que es maracucha pero no la puedo decir aquí a mis a mis entre telones ya ustedes no son el centro del mundo le digo yo después salió una señora por allá de la oposición y dijo Aguaidó lo apoyan miles de países existía el grupo de Lima completo estábamos rodeados la Unión Europea completa Estados Unidos y sus aliados y que pasó el grupo de Lima desapareció y ellos perdieron más porque perdieron la seguridad energética que Venezuela da petróleo gas a los inversionistas de Estados Unidos les digo aquí hay inversión segura ustedes saben ya firmamos los contratos ¿verdad Delsi? están firmados los contratos para producir petróleo y gas con inversionistas de Estados Unidos de España de Italia de Francia Reino Unido seguiremos trabajando si quieren no nos hablamos y nos peleamos los gobiernos pero las relaciones económicas seguirán las inversiones seguirán si quieres estamos bravos pues como dice una amiga mía Silvia estamos bravos no tienes paciencia yo tampoco tengo paciencia contigo tienes paciencia tengo paciencia si tú quieres yo quiero pero va a ser respeto a la constitución cada paso en falso que de Estados Unidos será peor para ellos tratando de hacernos un daño se hicieron un gran daño ellos otra vez y sus agentes González Urruti y la Machado tratando de hacerle un daño a Venezuela se hicieron un gran daño a ellos pero ustedes saben yo soy un hombre de diálogo y de paz y siempre la pienso la pienso bien ¿oíste? y tengo un tremendo equipo cívico militar policial tengo estrategas que se queda loco el mundo son secretos los tengo escondido y yo le meto al coco también como decimos en Venezuela eso no tiene traducción yo también le meto todos los días estoy dibujando escenario y tuve el maestro de geopolítica más bravo que puede tener ni Yale ni Cambridge ni Oxford ni Harvard el maestro de geopolítica más bravo que ha existido en este país desde Bolívar Hugo Chávez Frías fue mi maestro y no saben lo que yo aprendí con él pero no solo fue maestro mío fue maestro de varias generaciones y de un pueblo porque esto no depende de un hombre tengan la seguridad la certeza absoluta que esto no depende de Maduro no es Maduro es un pueblo allá afuera hay miles de trabajadores y trabajadoras que llegaron ya están allá afuera se vinieron ayer vinieron 20, 30 mil hombres y mujeres de los barrios de Petare de Catia de La Vega del Valle somos un pueblo queremos paz armonía queremos unión nacional lo dije en este mismo salón tienes que buscar las grabaciones lo dije temprano el año pasado en los programas con Maduro Más que son bien buenos esto es casi con Maduro Más estamos haciendo pre-temporada para la tercera temporada de Netflix lo dije a tiempo general Padrino general canciller compañera Gabriela Jiménez Ricardo no dejemos que siembren el odio y el fascismo y la división en Venezuela pero algunos dijeron ver para creer y no creyeron ahora si creen lo dije hace más de un año tienen un plan para sembrar el odio y la división entre nosotros otra vez y que yo te vea a ti y te diga no sé qué cosa y tú me veas a mí y me digas no sé qué cosa y que yo te haga una señal fea con la mano y que te grite y que te odie esa es la sociedad venezolana que nos merecemos yo llamo al entendimiento de Venezuela muy pronto vamos a activar el nuevo proceso de diálogo nacional soberano sin interferencia de nadie diálogo económico social cultural religioso espiritual y político y bueno ustedes verán que hay otra Venezuela que no odia que llegaron a sembrar el odio si lo reactivaron en un grupo de venezolanos y venezolanas esa muchacha que le destruyeron su emprendimiento caminaba y todos los mensajes que tenía en sus redes eran de mucho odio de deseo de venganza y de muerte ciego crean con las redes sociales unos estados de odio y se levantan olas de indignación y de odio programadas por redes sociales y atrapan a gente que después se arrepiente como el 11 de abril el 11 de abril la oposición venezolana dio un golpe de estado pero hizo la marcha más grande de su historia ¿cuánta gente habrá ido? 300, 400 mil personas en las bebidas le metieron droga en el agua que repartían le metieron un poquito de droga para exacerbarlo aquel 11 de abril estaba muy dividida la sociedad nosotros superamos esa división y logramos vernos como hermanos y hermanas pero sembraron el odio entonces tenemos que sanar de odio a los que tengan a los que tengan odio y deseen matar deseen vengarse deseen acabar con las personas que piensan distinto le digo tiene un doble trabajo dejar de odiar y aprender a amar y a los que amamos que no odiamos a nadie tenemos el gran trabajo de ganar la paz como guerreros y guerreras del amor la próxima la siguiente pregunta la que cierra este ciclo en la rueda de prensa es para Gabriela González colega de la W Radio desde Colombia si muy buenas tardes yo quisiera preguntarle con respecto a lo que planteó el presidente Petro el día de hoy él se refirió a graves dudas sobre el proceso electoral y planteó o propuso que se haga el escrutinio de las actas con una veeduría internacional profesional y también propuso que gobierno su gobierno y la oposición llegan a un acuerdo quisiera preguntarle sobre si estaría dispuesto y si estaría dispuesto también en que haya una repetición de elecciones posiblemente ya que se refirió a una nueva fase de diálogo si entonces el diálogo o las conversaciones que se mantenía con la oposición en Barbados ya pasaron a otro plano ya terminaron gracias correcto yo tengo un buen nivel de diálogo con el presidente Petro ayudamos a Colombia en la paz en cosas que ustedes en la W y en los distintos medios de Colombia que son muy enemigos de Venezuela que me odian mucho todos los no digo tú digo los los medios de comunicación colombianos odian a Bolívar odian a Chávez me odian a mí odian a la revolución bolivariana de hecho Colombia es el epicentro de la conspiración no de ahora desde siempre con Iván Duque saben todo trataron de invadir Venezuela prepararon mercenarios que vinieran en plena pandemia a invadir Venezuela y mil cosas que no se saben Colombia es el epicentro el narcotráfico colombiano que es el poder económico de Colombia verdadero poder económico solo sabe todo el mundo el PIB colombiano recibe por lo menos anual un 10% el PIB es puro narcotráfico desde los años 90 desde los años 90 una realidad económica el narcotráfico colombiano todo metió todo su poder para esta conspiración yo tengo un buen nivel de diálogo y respeto por el presidente Petro y lo ayudamos en silencio a hacer la paz en Colombia nunca opino de los asuntos internos de Colombia nunca ni me meto en las negociaciones que pudiera hacerlo en ninguno solo de buena fe hacemos cosas que ustedes ni se imaginan lo que tenemos que hacer buscando la paz también ayudé al expresidente Juan Manuel Santos y después que lo ayudé a firmar con la FAR mira como me pagó trató de matarme el 4 de agosto de 2018 porque él fue el que preparó esto con Julio Borges Chávez ayudó a Uribe a mil cosas por la paz a rescatar rehenes y Uribe trató de matar a Chávez varias veces es Santander nosotros somos Bolívar Uribe Santos y la oligarquía colombiana son Santander pero un Santander depravado porque son narcotraficantes la clase política de la élite oligárquica de Colombia el presidente es Petro un hombre honorable serio lo escucho mucho estoy en diálogo con él no voy a adelantar nada solo que estoy en diálogo con él tuve la oportunidad de explicarle muchas cosas en este diálogo que tenemos las cosas que he explicado aquí y que seguiré explicando por ahí algunos voceros de la derecha Juan Pablo Guanipa y otros más han hablado de repetición de elecciones qué es eso gané la partida de dominó y pido que se repita algo así como que estamos jugando dominó yo gano y que se repita esto por favor no ya ganaste tómate la cervecita tranquilo Juan Pablo Guanipa fíjense como ellos van encadenando cosas mediáticas ¿cómo te llamas tú? Gabriela ese nombre es bien bonito Gabriela hay una obra de de Sábato ¿eh? no Gabriela Jorge Amado portugués fíjate que ya ellos van posicionando cosas internacionales creyendo que no nosotros no vamos a sentir presionados no no tranquilo que el equipo gana Juan Pablo Guanipa está pidiendo repetición de elecciones quiero verte en el tribunal trayendo tus supuestas actas de tu fábrica de actas quiero verte quiero ver una por una nosotros tenemos el 100% repetición de elecciones ah empiezo a escucharlo ¿tú sabes para qué es eso Gabriela? para mantener el hilo de la conspiración porque sabe que con esto se acaba definitivamente la conspiración de los apellidos en Venezuela estamos derrotando para siempre la conspiración y a los apellidos de ultraderecha entonces quieren mantener un hilo un hilo mira Bolívar dijo algo que el comandante Chávez repetía y que nos mueve a nosotros como bolivarianos porque nosotros no nacimos ni dependemos de nadie en el mundo tenemos un gran apoyo mundial de las principales potencias del mundo China y Rusia a la cabeza y nuestros amigos de Irán Bielorrusia nuestros hermanos de Cuba Nicaragua Bolivia del Caribe tenemos muchos amigos pero afortunadamente Gabriela esta revolución nunca para su nacimiento desarrollo y vida ha dependido de nadie en este mundo y hoy somos más independientes que nunca que nadie se equivoque en el mundo creyendo que nosotros dependemos de alguien en este mundo esta revolución dará los pasos constitucionales y legales que tendrá que dar como lo estamos dando de manera soberana y hablaremos con todos en el mundo hablaremos conversaremos dialogaremos no nos metemos en los asuntos de nadie nunca ni de Estados Unidos cuando hubo lo que hubo con Donald Trump y Biden y que nadie le venga a meterse en Venezuela agradecemos todas las cooperaciones de todos los que tengan posibilidad de cooperar con la paz de Venezuela se lo dije al presidente Petro a quien respeto mucho es uno de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida el presidente Petro muy inteligente entonces respeto sus consejos sus ideas ¿verdad? tuve la oportunidad de conversar con él hoy y le expliqué muchas cosas y él sabe que nosotros tenemos la voluntad y la decisión de que en Venezuela triunfe la paz y Venezuela siga siendo albergue para las negociaciones de paz de Colombia la paz de Venezuela es la garantía de que Colombia haga su paz y aquí habrá paz no será Álvaro Uribe Vélez ni Iván Duque que traiga en la guerra a Venezuela así que bueno se me olvidó una parte de Reuters ¿cómo que te llamas tú de Reuters? Delcy Daisy Daisy bueno Daisy tú hablabas de nuevas sanciones Venezuela repudia cualquier amenaza ya ellos los apellidos que viven como multimillonarios en el exterior están pidiendo sanciones ahí está un Twitter un ex que sacó Leopoldo López ayer dando la cara desesperado botando espuma por la boca lo tiene me lo permites para leerlo dice Leopoldo López atención Venezuela dice Leopoldo López yo sé que hay quienes no le gustan las sanciones pero luego de la amenaza y orden de Jorge Rodríguez para meter preso Edmundo y María Corina hay que lograr que le llueven las sanciones ellos son los responsables de las sanciones y nosotros somos los responsables de las soluciones si en Venezuela hay alimento ahorita es porque los producimos nosotros no Leopoldo López y sus sanciones si en Venezuela hay pleno abastecimiento es lo que estamos produciendo y Venezuela seguirá su rumbo Venezuela seguirá su rumbo su camino sin chistar hoy puedo decir estamos en mejores condiciones para avanzar llevamos la fuerza del amor a Leopoldo López le llegará la justicia algún día a todos los que estuvieron en la reunión ayer porque no les conté ayer hubo una reunión porque toda la conspiración se dirigió en Washington el domingo ahí cuando vean las pruebas nada más digo cuando vean los pruebas y los testimonios que hay no se lo pierdan porque las pruebas Dios nos las entrega de todo lo que hicieron el domingo desde Washington hora por hora a las 4 de la tarde les llegó la encuesta de varios organismos internacionales tres no los voy a nombrar y a las 6 les llegó el conteo rápido de uno de esos organismos internacionales y a esa hora estaban en el comando de este señor González Urrutio en el piso estaban todos ellos me están escuchando y saben que es así y entonces desde Washington le dieron la voltereta a esa hora Casablanca se molestó mucho con este grupo porque los habían mantenido engañados todo el día y bueno empezó el tejemanejo ayer hubo una reunión con Daniel Erickson Dan Erickson presidió la reunión en la Casablanca se encargaron todos estos días de gasto de hoteles y traslado si el congreso de Estados Unidos o alguna organización independiente quisiera investigar conseguiría los vouchers de los hoteles los carros y los gastos y los aviones para que este grupo llegara a Washington es fácil investigar hoy por hoy si alguien estuviera interesado a la reunión dirigida por Dan Erickson asistieron Leopoldo López Freddy Guevara Miguel Pizarro David Esbolaski Juan Guaidó Carlos Paparoni John Goycochea Carlos Blanco Vecchio en esa reunión hubo tensión y Leopoldo López y todo este grupo de no son comanditos son unos comarditos que les llegará la justicia son unos vendepatria pidieron sanciones y que se prepara una invasión sobre Venezuela otra vez padrino la es lares no voy a decir más porque pidieron otras cosas más no voy a decir la reacción de Dan Erickson pero lo sabemos todo le decía hoy a un presidente latinoamericano que hablé entre los varios que hablé que el problema en Estados Unidos es que no hay mando en este momento entonces todos mandan pero también hay mucha gente en Estados Unidos en el Pentágono en el Comando Sur en el Departamento de Estado y en otros organismos que no quieren una escalada con Venezuela que está muy molesto todo lo que se ha hecho en los últimos años contra Venezuela y muchas otras razones más que esgrimen y quieren que este conflicto ya se resuelva y quieren que no sean engañados por la misma oposición y la derecha otra vez y los meta en un conflicto suma cero en un callejón sin salida y en nuevas derrotas futuras vamos a ver que prevalece si la sensatez la diplomacia o se vuelven a imponer los mismos apellidos criminales y asesinos también en el norte secuestran la política de Estados Unidos como la secuestraron en los últimos años así que Venezuela con su amor como dijo el libertador el 13 de abril de 1823 13 de abril 1823 Jorge Rodríguez frente a las dificultades de ese momento le escribe una carta a don José de la Riva y le dice frente a todas esas dificultades y problemas me inclino a pensar que en Venezuela si es indispensable el amor a la patria vencerá la paz volverá a vencer dijo Bolívar y digo yo el amor el amor a la patria vencerá está venciendo y la paz volverá a vencer muchas gracias a todos y todas espero que nos veamos pronto muchas gracias de verdad de esta manera concluye la rueda de prensa desde el palacio de Miraflores a todas y todos muchísimas gracias por su asistencia ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria y y y i Gracias.